de cuantas o no se han retirado, pero la indicación puntual que se le ha dado a la Secretaría de Gobernación es que el retiro tiene que ser en común acuerdo y diálogo con los voceadores y si se van a retirar tres, tendrá que estar en acuerdo con ellos. Hay algunos que aceptaron su ubicación y hay algunos que sí, las mismas casetas pues necesitan un mantenimiento, que se encuentran en pésimas condiciones. Y como ustedes lo han constatado y quienes transitamos la ciudad, luego a veces este uso de casetas, es más, para hacerlo así puntual y rápido, ninguna tiene permiso. Entonces llegan, le instalan en la banqueta, le instalan en el boulevard, le instalan en el crucero y hay casetas desde que venden flores, periódicos o algunas hasta celulares o dulces o se convierten en otro tipo de negocios. Entonces sí es muy importante que la ciudad siga avanzando en ordenar la movilidad y la vía pública, entre ellos el tema de casetas. No se diga en las unidades habitacionales que a ustedes les consta también como medios de comunicación que se hace un abuso de las mismas. Es una tarea ardua, gigante, la que tiene que hacer el gobierno de la ciudad en este tema de ordenamiento pero en particular en el caso de los voceadores va a ser a través de este diálogo y acuerdo como así se hizo.